El equipo, el equipo tiene el número uno, pero el número uno de verdad, y la verdad ya hemos visto, nos hemos ganado un partido, lógicamente, porque somos el chico no de la película. A esto son los chicos buenos, es mejor ser. A ver, Roberto Fernández, directora de Real Estate. Un aplauso para ellos. Subimos, por favor. Vamos preparando ahí, como ven, se les va a hacer entrega del galardón y de ese cheque, lo van a entregar los responsables y va a hablar, Roberto Fernández nos va a hacer unas palabras. Buenas tardes a todos. Bueno, desde Fortecasa estamos encantados de poder asistir con H20, compartir con vosotros el día por excelencia dentro del COGES. Como siempre, desde Fortecasa hay un inglesado. La pregunta a ver.